¡Fuerza Morenos! ¡Fuerza Morenos! No me llores señoritas, que aquí viene la suciedad, lo mejor del mundo. No me llores señoritas, que aquí viene la suciedad, lo mejor del mundo. No te vayas confundiendo, siempre vamos con orgullo, los internacionales de potencia tropical. No te vayas confundiendo, siempre vamos con orgullo, los internacionales de potencia tropical. Y ahora aprenda, juego, juego, ya que es a lo bueno, bueno, la suciedad de Morenos, mi amor. Y ahora aprenda, juego, juego, ya que es a lo bueno, bueno, la suciedad de Morenos, mi amor. ¡Fuerza Morenos! ¡Fuerza Morenos! ¡Fuerza Morenos! ¡Fuerza Morenos! ¡Fuerza Morenos! ¡Potencia tropical! ¡Fuerza Morenos! 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 Y baila y goza, potencia tropical Cinco pesos me has deseado, pa' una cerveza En la calle me has cobrado, una vergüenza Cinco pesos me has deseado, pa' una cerveza En la calle me has cobrado, una vergüenza Tengo oro, tengo plata Pero no me das la gana de cancelarte Tengo oro, tengo plata Pero no me das la gana de cancelarte A ver, a ver esos módulos A ver esas chinas Marquemos el paso Hey, 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 hey Siempre, siempre conmigo, tu grupo Potencia tropical Cinco pesos me has prestado, pa' una cerveza En la calle me has cobrado, una vergüenza Sí, cinco pesos me has prestado, pa' una cerveza En la calle me has cobrado, una vergüenza Tengo oro, tengo plata Pero no me da la gana de cancelarte Tengo oro, tengo plata Pero no me da la gana de cancelarte Como puede mi compadre ser triste y miserable Yo no entiendo que tiene la cabeza sin vergüenza señor Como puede mi compadre ser triste y miserable Yo no entiendo que tiene la cabeza sin vergüenza señor Y una vez más, potencia tropical ¡Fuertes aplausos! ¡Sí señor!